hola sean todos muy pero muy bienvenidos a un nuevo programa de los tesoros del baúl gracias por estar sintonizados con nosotros con la programación con radio meser con facebook con youtube a través de nuestras voces en el desierto bueno hablando de estas cosas ya vamos a hablar entonces y mencionar cuáles son las formas de comunicarte con nosotros como están apareciendo en pantalla facebook y youtube no buscas en nuestras voces en el desierto el más 180 1499 1334 en telegram y en whatsapp y también puedes comunicarte con nosotros a través de correo electrónico nv desierto arroba gmail.com y escucharnos por favor en radio mes de buscarnos en radio mes puntocom y allí podrás entonces no sólo compartir la radio que tiene excelente programación y una maravillosa música sino también todos estos programas que también están siendo emitidos por la radio hoy vamos a estar hablando un comenzando un nuevo ciclo natural de salud natural pero esta vez vamos a estar hablando acerca de las mascotas felinas ahora es el turno de los michis es bien sabido por todos aquellos que tuvimos o tienen gatos que estos son extremadamente limpios varias veces al día los veremos lavándose y así calándose por largo rato pero esto no impide que nuestro gato pueda agarrar pulgas aún si es un gato que nunca puso una pata fuera de la casa como es entonces que se las puede agarrar bueno simplemente nosotros somos la que nos estamos entrando y saliendo y somos lo que obviamente vamos a transportar esas pulgas y se la vamos para pasar a ellos ni que hablar de aquellos que salen y a veces hasta desaparecen por días o si en la casa y otras mascotas como perros por ejemplo pero evidentemente las probabilidades de que terminen con pulgas son mucho más elevadas haremos bien entonces en revisar a nuestro gato primeramente para ver si tiene rastros de pulga puede que no las veamos a las pulgas directamente específicamente pero podremos ver rastros de sangre en la piel del gato o obviamente por la picadura o por formaciones también negritas pequeñitas como cascaritas estos son ni más ni menos que los desechos de las pulgas así que cualquiera de estas cosas nos va a estar indicando que nuestro michi va a precisar un tratamiento anti pulgas es bueno que nuestro gato se limpia pero también le ayudará mucho el hecho de que le demos un baño una vez cada tanto y a su vez que los cepillemos regularmente como tratamiento preventivo y a la vez también es una forma de de alguna forma atacar a tiempo el problema antes que se complique si nuestro gato tiene pulgas bueno hay varios tratamientos naturales que nosotros podemos hacer a fin de solucionar esta situación las pulgas entre otras cosas no tolera los aromas cítricos por lo tanto el pasar por el pelo del gato las cáscaras de naranja o limón puede ayudar a combatir las pulgas de la misma manera el hecho de ponerle jugo de limón o jugo de naranja pero tenga muchísimo cuidado con esto no es para mojar el gato tremendamente ni usar demasiadas cáscaras porque nuestro gato pueda ser alérgico a la misma no lo perfume no lo perfume tampoco con aceites que tengan aromas cítricos dado que la mayoría de las veces estos aceites resultan tóxicos para los felinos el cedro la madera de cedro es otra cosa que las pulgas no toleran por lo tanto puedes colocar viruta de cedro las zonas donde más frecuenta tu gato alrededor de la cama y eso para combatir las pulgas igualmente puedes comprar un collar con este aroma o poner unas poquitas gotas de esencia de cedro en el collar del gato comprueba que tu gato por ejemplo no sea sensible al vinagre de manzana y es otra cosa que vas a poder usar vas a preparar una mezcla de una parte de vinagre de manzana con dos partes iguales de agua con le colocas esto en una botella pulverizadora y vas entonces a rociar a tu gato no lo vas a tener que empapar de manera que tengas que escurrirlo al pobre gato no simplemente lo humedeces el efecto de esta mezcla va a durar entre 2 y 4 días si descubres que tu gato es sensible y comienza con la irritación de la piel entonces diluye la cantidad de vinagre de manzana en tres partes iguales de agua si a pesar de esta alta dilución tu gato sigue siendo sensible discontinúa su uso descartarlo completamente recuerda que cuando hablamos de las pulgas de los perros aconsejamos poner un plato con agua con jabón líquido bajo una lámpara a la noche para que así le diera calor y mantuviera el agua templada te acuerdas eso bueno los gatos no son la excepción a este tratamiento recuerda que nunca vas a bañar a tu gato con jabón de lavar la losa sino que ese jabón de lavar la losa lo pondrás en el agua y ésta deberá permanecer templada porque a la noche cuando las pulgas son más activas éstas van a ir a la mezcla y saldrán así de tu gato para morir si tienes dudas de cómo hacerlo pues muy simple vete al programa en el que hablamos sobre este tipo de tratamiento de pulgas y perros lo encontrarás en facebook y en youtube y así podrás ponerlo en práctica otra forma simple de eliminar las pulgas de tu gato es mediante un baño así de simple pero a la vez así de complicado pues no todos los gatos aceptan de buena gana que se los bañen así que hay que armarse de mucho valor para poder bañar al gato y esto lo va a ayudar a eliminar las pulgas solo vas a usar agua templada o agua con algún shampoo antipulga que esté recomendado recomendado por un veterinario de confianza antes de sugerirte otros tratamientos naturales o remedios naturales por favor abstente de usar esos poderosos antipulgas que muchas veces vienen en polvo y que han sido usados por siglos sin fin pues entre otras cosas no sólo causan irritación cutánea sino que muchas veces los gatos al comenzar a lamerse terminan envenenándose otro paso importante en esto de combatir las pulgas de tu menino es mantener la casa perfectamente limpia aspirando de manera seguida a los lugares donde más pasa tu gatito como puede ser los sillones los almohadones la silla la cama etcétera lava frecuentemente todos aquellos elementos que son de tela como ser la cama de todas las mascotas que tengas en tu casa así como ropa si es que acostumbras a poner la ropa tu gatito dicho sea de paso si bien perros y gatos se ven súper bonito en ropitas no es lo que más le agrada y a la vez no es lo que más les beneficia tal vez que muchas veces terminan sufriendo de problemas de la piel por el uso de estas ropas no me refiero una capita que de repente le pongas porque si justo está lloviendo y vas a sacar a pasear a tu gato vas a sacar a pasear a tu perro o de repente cuando va a hacer sus necesidades si está muy frío o está lloviendo no eso se la pone por unos minutos y punto los perros al igual que los gatos tienen el pelaje que los ayuda a mantener el calor que necesitan para cuando están en la casa y no necesitan como nosotros estar vestidos para complementar esta para tener la temperatura si queremos aún aún mejorar el aseo de la casa de manera de eliminar las pulgas o prevenir la aparición de las mismas es menester que desinfectemos muy bien los pisos con una solución que no sea nociva para los gatitos ni y si hubiera perros u otras mascotas que no sean nocivas para ellos tampoco dicho todo esto vamos a ver qué tesoritos nos trae el baúl en esta oportunidad el primero como siempre está en la palabra de dios tan pero tan maravillosa que es ella se encuentra en el libro primera de pedro primera carta de pedro en el capítulo 5 y el versículo 8 dice así no habla de los gatos pero si habla de otro felino ya va a saber ser sobios y velar porque vuestro adversario el diablo como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar un gatito poco crecido del cual está hablando acá pero está simbolizando ni más ni menos que al mismísimo enemigo de las almas y dice entonces ahora tenemos que contender con un enemigo poderoso y seductor y nuestra única seguridad estriba en aquel que va a venir y que consumirá a este gran engañador con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida qué maravilla saber que si bien en este momento el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar o sea él quiere tener cuanta más cantidad de víctimas con él mejor no se lo tienes que permitir porque para eso tenemos a nuestro señor jesucristo aférrate a él con todas tus fuerzas piden oración de que te ayude a seguir las pisadas del maestro y vas a ver que el señor no te va a desfraudar no te dejes engañar el enemigo anda como león rugiente tú no tienes por qué ser presa del enemigo ni mucho menos convertirte en su almuerzo nuestro señor jesús tiene poder para librarnos de todo eso vamos a terminar con una oración querido padre que está en los cielos gracias le damos señor porque usted nos ha abierto ahora el entendimiento para poder comprender cómo tratar en este caso a nuestras mascotas felinas padre santo si tenemos una mascota que tenga esta dificultad por favor padre ayúdenos a poner en práctica estos tratamientos para el bienestar de la misma pero hay algo más importante aún y es ese león rugiente que anda buscando para devorar a los que queremos seguir de señor así que por favor te pedimos fuerza de lo alto señor para no sucumbir sino que por el contrario que nos tomemos con muy pero muy firmemente de tu mano para que de esa forma señor caminemos en tus pisadas hasta el día que tú vengas a buscarnos y derrotes al enemigo gracias desde ya por todo y que tu bendición puedas reposar sobre cada uno de nosotros en el nombre de jesús amén amén y amén gracias por haber estado con nosotros este estos minutitos que el señor te acompañe que el señor te bendiga recuerda que te vamos a volver a ver cuando escuches estas palabras bienvenidos a un nuevo programa de los tesoros del baúl y y y y y Gracias por ver el video.